Este es un caballo que le estoy enseñando a que meta la cabeza ¿Cómo le enseño yo a que meta la cabeza? Porque él es muy destapadito Haciéndole esto, llamo, nomás me mete la cabeza aflojo Entonces ya le he estado haciendo esto varios días, llamo, mete la cabeza y aflojo Llamo, mete la cabeza y aflojo Llamo, mete la cabeza y aflojo Pero pasa lo siguiente, este caballo no sabe echar para atrás Y digamos aquí donde estoy yo, vea, yo lo llamo a que me eche para atrás Eso vea, miren que yo lo llamo con el cuerpo y no me echa para atrás, vea, no sabe Ahora, si yo me lleno de impaciencia, me lleno de rabia y empiezo a jalarlo duro de la boca Le voy a lastimar la boca, o sea del bozal, o sea de la barbada Lo voy a lastimar y a él le va a dar rabia, cuando yo lo lastime a él le va a dar rabia Y la reacción de él va a ser o pararse las manos o hice para adelante Entonces no va a prender, entonces miren, yo llego y ya está prendiendo la orden de que meta la cabeza, vea Ya está prendiendo la orden de que meta la cabeza Un caballo ya arrendado, va a cabalgatiarlo pero hay que arreglarlo Entonces miren, vea, le doy la orden para que me eche para atrás Y él no me entiende, vea Entonces que hago yo, lo camino para adelante Cuando lo camino para adelante, lo paro, eso, me hace fuerza hacia arriba Yo lo sostengo hasta que me meta la cabeza Eso, lo sostengo hasta que me meta la cabeza, vuelvo, lo echo para adelante Para atrás No quiere, vea Entonces yo no, no me agarro a pelear con él Pero sigo caminando para adelante Lo que yo no puedo es pelear con él Eso, paro Ahí paro Que meta la cabecita Vuelvo y le hago la seña, vea Me dio dos pasitos muy bueno Lo aflojo, vea, lo sobo Dándole a entender que lo que yo quiero es que me dé dos pasitos o tres pasitos Vea Vuelvo y lo saco para adelante Este caballo cuando lo echo uno para atrás Él se alcanza, él se pisa Con las manos se pisa las patas Y por eso, él es desconfiado para echar para atrás Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta Siempre piensen ustedes Que él de pronto se va a parar en las manos de rabia De pronto va a mandar la cabeza hacia arriba Y me va a pegar con la cabeza, con esa parte Y me va a pegar acá Entonces no pelear, no pelear Vea, lo camino para adelante Lo paro Eso, lo llamo Tampoco Vuelvo y le sigo insistiendo Vuelvo y lo camino para adelante Le ayudo con las piernas Eso, la que camine para adelante Lo paro Ahí ya echo para atrás Un pasito No lo forzo Lo sigo para adelante Mire que lo hizo feo Lo hizo feo Pero ya es un pasito Vuelvo y lo paro Eso Ahí me echo para atrás Mire que hasta se pegó Se pegó con las manos en las patas Pero yo no puedo forzarlo de una vez De a poquititos Eso Lo sostengo Que meta la cabeza La metió Para adelante Para adelante Eso Paro Otra vez para adelante Me ayudo con las piernas Tocándole aquí atrás Para que ande hacia adelante Eso Me ayudo con las piernas Paro Eso Mire que él sube la cabeza Y mismo deféndese Pero ya cuando siente La presión Lo que hace es Meter la cabeza Para que yo le afluje la rienda Está cansadito Ahora para atrás Que meta la cabecita Para atrás No quiere Entonces no le insisto Sigo hacia adelante Lo malo es Insistirle Insistirle Obligar lo que tiene que hacer Lo que yo quiera ya No Porque vamos a pelear Entonces yo tengo que estar analizándolo a él De que no le vaya a dar rabia De que no vaya a pelear conmigo Vea Para atrás Eso Mire Mire que lo cogí desprevenido Lo cogí desprevenido Y lo llamé Y ahí mismo echó para atrás Se dio Pero Pero yo hacia atrás Otra vez Vea Le doy la orden Eso Mire que él Hace fuerza hacia adelante Entonces lo sostengo Para que me Para que me rompo Para que me De base Para que me meta la cabeza Eso Siempre que me mete la cabeza Lo aflojo Otra vez Lo sigo Lo sigo Lo voy a llamar hacia atrás Tiro el cuerpo mío hacia atrás Y lo llamo Eso Mire que él hizo fuerza para arriba Eso yo la cabeza Entonces lo sostengo Si no me eche para atrás Lo sostengo Que me meta la cabecita Siempre que me mete la cabeza Aflojo Vea Siempre que me mete la cabeza Aflojo Eso Miren Ya veo dos pasitos Y él me rompió Y me dio dos pasitos Bien Vea Los ojos Que eso Vea No lo forzo más Vuelvo Y le repito Buscándole la forma Como él lo haga Pero que me lo haga Sin rabia Y sin pelear con él No necesito más Y hago un solo pasito Dos pasitos No necesito más Que él Me meta la cabeza Y me eche para atrás Pero sin pelear con él Y ahí la subió Como la subió Lo sostengo Que me meta la cabeza No le hago fuerza Si yo le hago fuerza Que me meta la cabeza Y me eche para atrás Más se me va a defender Subiendo la cabeza Entonces no le hago fuerza Solo lo sostengo Y él mete la cabeza Y lo aflojo Muy bueno Grabar este caso Porque son casos Que no son tan comunes Esto es muy bueno Para que sepan Cómo corregirlos Son caballos Que les da miedo Echar para atrás Porque se pisa Porque se pueden aporrear Lo mismo vea Para atrás Mira que subió la cabeza Pero él mismo la metió Otra vez Eso Otra vez Ahí la metió Pero no me echó Para atrás Pero la metió Muy bueno Ya no me la subió Sino que la metió Pero no me echó Para atrás Vea Me hizo fuerza Pero la metió Para atrás No quiso Vea Metió la cabeza Pero no quiso No me la subió No me la subió No me puedo desesperar No me puedo llenar de rabia No puedo pelear con él Porque si no Él no me va a aprender Estamos metiendo la cabeza Y enseñándole a que Me eche para atrás Eso vea Mete la cabeza Voy a hacerle fuercita Y aflojo vea Mete la cabeza Le hago fuerza Y aflojo vea Mete la cabeza Le hago fuerza Y aflojo vea No quiere Listo Vamos a buscarle La forma caminar Y si no Me devuelvo A enseñarle del piso Como si fuera Un potro cerrero A enseñarle del piso A echar para atrás Pero no puedo Pelear con él Mira que él sube Las cabezas Y mismo Defende Y si yo me lleno De rabia Y lo taloneo Y lo acoso Va a prender esa dice A darle rabia A pelear Eso Los ojos Que piensen Que eso es lo que yo quería A ver Lo hizo de mala gana Pero lo hizo Eso Lo echo para adelante Eso Si no es hoy Es otro día No pues no Es que es que Me lo tiene que hacer hoy No lo tiene Lo tiene no No podemos pelear con él Si peleamos con él Perdemos tiempo Se nos llena de rabia Y menos Nos va a prender Eso Eso si Mucho mejor Mucho mejor Metió la cabeza Y echó para atrás En este caso En este caso En este caballo Muy importante Que meta la cabeza Porque le estamos Metiendo la cabeza En otros caballos Que no queremos Que meta la cabeza En los otros caballos Si le enseñamos A echar para atrás Con la cabeza levantada Pero a este Necesitamos que aprenda A echar para atrás Con la cabeza metida Entonces no todos Los caballos Deben echar para atrás Con la cabeza metida O con la cabeza levantada Es como nosotros Veamos Que necesitamos Que el caballo Haga eso En este caso Yo necesito Que él aprenda A echar para atrás Con la cabeza metida Un pasito Es ganancia Dos pasitos Es ganancia No necesito más Ahí se me plantó Vea Yo lo siento Que está parado Plantado Como listo Para no echar para atrás Yo no lo forzo Lo busco Lo descuidadito Así caminando Como él me muestre Yo le hago Eso Muy bien Mire que ya Dio más pasos Y los dio relajados Vea Está sudadito Porque lo prendía Ahorita Pero Hubo la forma De grabar Este detalle Para que ustedes Lo vean O si les pasa Casos similares Ya es una forma De trabajarlo Ya saben No pueden Llenarse de rabia Eso Si él me metió La cabeza Yo lo recompenso Ablojándolo De una Así caminando Lo que él hace Es subir la cabeza Cuando uno lo planta No importa Que Eche para atrás De lado Eso después Lo enderezamos Lo importante Es que Nos empieza a coger La idea Yo lo forzo Él me mostró Que él planta Y echa para atrás De una Cuando planta Entonces no lo forzo Eso Si yo lo forzo Él no quiere Él lo echo Para adelante Eso Va a salir La última vez Y lo dejamos así Eso Pa' adelante Pa' adelante Otra vez Mire que dio Dos pasitos Muy bien Vamos a pegar Una prendidita Y lo guardamos Ya me está aprendiendo A meter la cabeza Está muy desapadito Este es el freno Que a mí me gusta Que yo les vendo A ustedes ¿Qué pasó? Le compré unos cauchos grandes Caminando Lo último Casi Él lo plantaba Uno de la boquita Le hacía huerza Maluco Maluco Muy sensible Muy sensible Por la boca Ya lo voy a guardar Pero digamos que Podemos hacer que alguien Se monte Y del piso Lo echamos para atrás Como si estuviéramos Arrendando Pero miren que Él De por sí Sube la cabeza A ver Sube la cabeza Acá de pronto Me puede pegar Un cabezazo Aquí lo sostengo Para que rompa Ya no entiende Pendiente Que no me va a porrear Con un cabezazo Todo estos ejercicios Miren que está mal parado Ahí sí Si relaje Eso sí Y aprenda Que no se va a lastimar Y aprenda Que no se va a lastimar Lo llamo de acá Y lo llamo Del frenito suavecito Eso Si bajan la cabeza Mejor Y hago bollita Eso sí Como si estuviéramos Arrendándolo Ya va cuando la idea Va cuando más confianza Para mandar las manos Y las papás Hacia atrás Ahora Lo está haciendo más fácil Porque no tiene Un peso encima Sin embargo No tiene confianza Para echar hacia atrás Tiene que aprender A manejar las manos Y las patas A la hora De echar para atrás Pero si nos agarramos A pelear con él A hacerle duro Nos lo tiramos Un callo Se daña muy fácil O lo dañamos muy fácil Eso Lo mismo Lo mismo Estoy haciendo bollita Estoy poniendo con la mano Otra vez Otra vez Otra vez Mira Yo yo Eso No importa que se estuerza Eso sí No hay le tapar Los hollares No hay le tapar Los hollares Pero si nos llenamos Pero si nos llenamos de rabia Hacerle la boca De rabia Él también se va a llenar De rabia Yo aprenderé lo malo Si usted se estuerza Que se estuerza Eso sí Eso sí Eso De la boquita Todavía no quiere Vamos a ver Vamos a ver Que hace Hay algo bollita Para que asocie Eso ahí Si vea Ahí lo hizo Asoció la orden De la boya Otra vez Vea Echamelo pa' delante Siempre echarlo pa' delante Al echarlo pa' delante Va a tener más confianza Echar pa' atrás Me devuelvo Otra vez Del bozal Eso No podemos Que tiene que ser Como nosotros queramos Otra vez Nos devolvemos al bozal Eso sí Por eso es muy importante El trabajo del bozal También Del bozal Otra vez Eso Mire que yo lo toco El bozal El mismo Y mire que siente Más dolor De la boca Que acá Vea Porque acá Lo estoy haciendo Es con la mano Suavecito Pero entiende Otra vez Dejémoslo así Otros días Le hago otro video Y se los muestro Y se los muestro Apo'o Y se los muestro Y se los muestro